Efectivamente el día de hoy vamos a apreciar el relevo a caballo en Palacio de Gobierno, el famoso y tradicional cambio de guardia, acostumbrado siempre una vez al mes, cada tercer domingo, se realiza este tipo de eventos importantes que causan la admiración de decenas de turistas, decenas de vecinos de la capital que llegan a la Plaza de Armas de Lima, podemos ver que se han ubicado en unas tribunas, ubicadas en el frontis de Palacio de Gobierno, un importante número de vecinos y turistas listos para apreciar lo que será este cambio de guardia, este relevo a caballo donde los partícipes y protagonistas son los miembros del regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto, vamos a apreciar primero el ingreso de la farandola con el repertorio jaleo al mando del técnico de primera músico militar Ruiz González Guillermo, posteriormente la salida de la autoridad, en este caso se ha informado de que será el presidente de la república, acompañado a los miembros de su familia, quienes el día de hoy van a participar en este cambio de guardia, el presidente de la república entonces será el encargado de autorizar el inicio de este relevo a caballo, y podemos apreciar ya, tal y como lo veníamos diciendo, el presidente de la república se encuentra ya en la puerta principal de Palacio de Gobierno, acompañado de su esposa, la primera dama de la nación, Nadine Heredia, y de sus tres menores hijos. Se da inicio entonces a esta ceremonia tan esperada en el transcurso del día, se han ido agrupando frente a Palacio de Gobierno, en tres tribunas, en la puerta principal de Palacio de Gobierno, para ser partícipes y testigos de esta hermosa exhibición a caballo, al compás de la farandola de los miembros de la escolta presidencial, el regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto. Apreciamos entonces en este momento el ingreso de la farandola, con el repertorio jaleo, al mando del técnico de primera músico militar, Guillermo Ruiz González. Frente a la puerta principal de Palacio de Gobierno, donde se encuentra ya el presidente de la república, Ollanta, un malatazo, acompañado de los miembros de su familia, su esposa, la primera dama de la nación, y sus tres menores hijos. ¡Gracias! 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 Apreciamos que los integrantes de la farandola se han ubicado en el ala izquierda de Palacio de Gobierno. Ellos van a ser quienes dirigirán a través del compás este cambio de guardia. Recordemos que el jefe de línea, el día de hoy destacado para este relevo a caballo, es el mayor al mando del regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto, el coronel del ejército del Perú, César Augusto Flores Sanguinetti, comandante del regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto, la escolta del presidente de la república, solicita el permiso al jefe de estado para dar inicio a este relevo a caballo. y policía nacional del Perú, el comandante del regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la república, solicita autorización para dar inicio a la ceremonia de relevo El presidente de la república, Ollanta Humala Tazo, entonces, ha autorizado a que se dé inicio a este relevo a caballo. La solicitud fue realizada por el coronel del ejército del Perú, César Augusto Flores Sanguinetti, quien es el comandante del regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto, la escolta del presidente de la república. Luego de recibir entonces la autorización del jefe de estado, se dirigen entonces a liderar este regimiento para dar inicio al relevo a caballo. Este relevo entonces se iniciará con el ingreso de los capitanes de la guardia al compás del repertorio Vírgenes del Sol y Caballería Ligera. La transmisión que se realiza en vivo desde el patio de Norde Palacio de Gobierno, la ceremonia de relevo a caballo, que cuenta con la presencia del presidente de la república, Ollanta Humala Tazo, su esposa, la primera dama de la nación, acompañados ambos de sus tres menores hijos. El presidente de la caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la república, ¡Bravo de suerte! ¡Marcel! Es el ingreso entonces de los capitanes de la guardia, con el repertorio Vírgenes del Sol y Caballería Ligera. Desplazamiento que realizan por el patio de honor de Palacio de Gobierno, los capitanes de la guardia, con el repertorio Vírgenes del Sol y Caballería Ligera. La farandola inicia el toque, los heraldos en este momento, y se espera el ingreso entonces de la escolta, en breve, y el gallardete, con el repertorio Jaleo. A continuación entonces, luego del ingreso de los capitanes de la guardia, con el repertorio Vírgenes del Sol y Caballería Ligera. A continuación se prepara para hacer su ingreso al patio de honor de Palacio de Gobierno. ¡Marcel! El ingreso de la escolta de honor del regimiento de caballería mariscal, Domingo Nieto, Toma el gallardete. Toma el gallardete. ¡Fuera de fruta! ¡Marcel! 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 Estamos apreciando en este momento el ingreso de las guardias con el repertorio Tupac Amaru. Ceremonia de relevo a caballo que se realiza en el patio de honor de Palacio de Gobierno y que cuenta con la presencia del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, su esposa, la primera dama de la nación, sus tres menores hijos, quienes están acompañados, el jefe de la casa, Estado Militar de Palacio de Gobierno, el general Fernando Leguía, acompaña al presidente de la República en la puerta de honor de Palacio de Gobierno. Frente a la puerta principal de Palacio de Gobierno, lo que se podría decir como a un lado de la plaza de armas, en tres estrados, importante número de personas desde temprano se han dado cita en la plaza de armas, ubicándose en tres tribunas para apreciar este acto, el relevo a caballo en el patio de honor de Palacio de Gobierno. ¡Frente! ¡Ache! Estamos apreciando en este momento el intercambio de ubicaciones por parte de los guardias del regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto con el repertorio Tupac Amaru. Este es entonces, este acto de intercambio de ubicaciones es lo que simboliza el relevo de los guardias a caballo. Ahora con el repertorio cantando hasta el amanecer, Takirari, carnaval arequipeño. Es parte de la exhibición que realizan los miembros de la escolta presidencial del regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto. Relevo a caballo que se realiza en Palacio de Gobierno y que es transmitido a nivel nacional vía la señal de TV Perú. Esta exhibición, primero con el intercambio de ubicaciones, luego con el desplazamiento uniforme en el patio de honor de Palacio de Gobierno, simboliza el relevo de los guardias, el relevo a caballo de la escolta presidencial. Con el repertorio en este momento del carnaval arequipeño. Antes lo hacían con el repertorio cantando hasta el amanecer, y Takirari. Apreciamos en Palacio de Gobierno, en las ventanas principales, las ventanas que dan al frontis del Palacio del Ejecutivo, la Casa del Presidente de la República, algunos invitados de honor para esta ceremonia de relevo a caballo. Algunos de ellos familiares, del personal que labora en Palacio de Gobierno, en calidad de invitados, se encuentran ubicados en las ventanas que están situadas en el frontis del Palacio de Gobierno. ¡Gracias! 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 Recordemos que los miembros del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto es la escolta presidencial, desde los inicios del siglo XX, sin embargo, durante el gobierno de Alan García, durante la primera gestión del expresidente, fueron reemplazados por los miembros, la Guardia Úsares de Junín, se convirtió en la escolta presidencial, hasta el año 2012, que nuevamente por disposición del actual Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, los miembros del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, fueron nombrados nuevamente como la Guardia de Honor de Palacio de Gobierno y la escolta presidencial. Ese tipo de actos, el relevo a caballo, el cambio de guardia en Palacio de Gobierno, se viene desarrollando desde el año pasado y se ha convertido en un atractivo, no sólo para los limeños, sino también para los peruanos que llegan de provincia a la capital, y también para los turistas, quienes suelen transitar por la Plaza de Armas, al enterarse de este acto, de la realización de este acto, deciden tomarse unos minutos, ubicarse en... ...las tribunas que son instaladas, previas a este acto, para apreciar este cambio de guardia, este relevo a caballo. La participación en este momento de la Escuela de Equitación, con el repertorio 9 de diciembre. Recordemos que siempre en la ceremonia de relevo a caballo y el cambio de guardia, siempre se puede apreciar la presencia de los miembros de la Escuela de Equitación del Ejército del Perú. El día de hoy harán su exhibición con el repertorio 9 de diciembre, posteriormente Tacna, Montonero Arequipeño, Granaderos, todo esto al mando del director de la Escuela de Equitación Coronel del Ejército del Perú, Juan Antonio Peirano Araníbar. El presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, acompañado de su esposa, la primera dama de la Nación, y de sus tres menores hijos, Hilari, Naida y el pequeño Samin. El desplazamiento que vienen realizando entonces los miembros de la Escuela de Equitación del Ejército del Perú, quien en un futuro, algunos de ellos podrán ser miembros del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. Al mando del director de la Escuela de Equitación, el coronel del Ejército del Perú, Juan Antonio Peirano Araníbar. A los televidentes que recién se conectan a la señal de TV Perú, esta es transmisión en vivo de la ceremonia de relevo a caballo en el patio de norte de Palacio de Gobierno. Se inició primero con el desplazamiento de la farandola del ingreso, quienes posteriormente se ubicaron en el ala izquierda de Palacio de Gobierno y vienen entonando diferentes repertorios que permiten el desplazamiento de los diferentes agrupamientos a caballo al compás de diferentes ritmos clásicos. Posteriormente, luego del ingreso de la farandola y su respectiva ubicación, ingresó el coronel del Ejército del Perú, César Augusto Flores Sanguinetti, comandante del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República, a solicitar la autorización del jefe de Estado. El jefe de Estado hizo lo propio, autorizó este desplazamiento a caballo, este relevo a caballo, cambio de guardia. Posteriormente ingresaron los capitanes, también a caballo. Posteriormente, la escolta con el gallardete al compás del repertorio jaleo. Luego ingresaron los guardias con el repertorio Tupac Amaru e hicieron el respectivo relevo a caballo, el respectivo cambio de guardia. Y en estos momentos apreciamos el desplazamiento de los alumnos de la Escuela de Equitación con el repertorio 9. ¡Vamos! 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 Estamos apreciando la participación Los miembros de la Escuela de Equitación del Ejército del Perú iniciaron su desplazamiento al compás del repertorio 9 de Diciembre, luego el repertorio Tacna, posteriormente al compás del repertorio Montonero-Errequipeño, y ahora lo hacen al ritmo del repertorio Granaderos. Este agrupamiento se encuentra al mando del director de la Escuela de Equitación, Coronel del Ejército del Perú, Juan Antonio Peirano Araníbar. Exhibición a caballo, que se realiza frente a cientos de turistas, compatriotas que llegan desde provincia y que suelen acudir a la Plaza de Armas de Lima los días domingo. Y el día de hoy han tenido la oportunidad de ser testigos de esta exhibición por parte de los miembros del regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto y también, como en este momento lo vienen haciendo los miembros de la Escuela de Equitación del Ejército del Perú. Han podido ser testigos también de la participación del presidente de la República, quien junto a su familia, su esposa, la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, y sus tres menores hijos Hilari, Naira y Samy están apreciando este cambio de guardia. La primera dama de la Nación, la segunda 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 dama de la Nación, ...parte de la rigurosa preparación y capacitación de estos alumnos de la Escuela de Equitación del Ejército del Perú. El dominio que tiene de su corcel demanda horas y horas de preparación. Tienen que conocer a la perfección a su corcel para hacer este tipo de maniobras, esta exhibición. ¡Gracias! El respectivo saludo que brindan los alumnos de la Escuela de Equitación del Ejército del Perú, tanto al Presidente de la República como a los miembros de su familia. Y el saludo en estos momentos al público que se encuentra apostado frente a la fachada de Palacio de Gobierno, ubicados en tres tribunas, en la Plaza de Armas. Varias de estas personas son turistas que llegan desde el interior del país, también algunos desde el extranjero. Y han podido ser testigos el día de hoy de este cambio de guardia que han realizado los miembros del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, la escolta presidencial, y también la participación que han tenido los alumnos de la Escuela de Equitación del Ejército del Perú. Reciben los aplausos entonces por parte del público presente. Algunos de estos son menores de edad, quienes se han quedado fascinados por la exhibición que hemos apreciado el día de hoy. Posteriormente estamos apreciando la salida de las escoltas al compás del repertorio jaleo. La participación ahora de los capitanes de la guardia del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto van a hacer también su salida. Antes de trasladarse al área exterior del Palacio de Gobierno, hacen un desplazamiento. Haciendo gala del dominio que tienen de sus corceles estos capitanes de la guardia del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. Reciben también los aplausos por parte del público que se encuentra ubicado frente a Palacio de Gobierno. Estamos apreciando ahora el desplazamiento del Estado Mayor con el repertorio Robertito. En esta parte, el Coronel del Ejército del Perú, César Augusto Flores Sanguinetti, comandante del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta del Presidente de la República, informa al Presidente de la República que la ceremonia de relevo a caballo ha concluido. El Presidente de la República autorizará entonces la conclusión de esta ceremonia y posteriormente, luego de recibir la autorización del Jefe de Estado, los miembros del Estado Mayor del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto proceden a retirarse de Palacio de Gobierno. Muy contentos con lo apreciado el día de hoy. El público presente brinda eufóricos aplausos a los miembros del Estado Mayor del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. Mientras tanto, en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno se puede apreciar ya el inicio del desplazamiento de la farandola. Quienes han tenido importante participación el día de hoy, entonando diferentes repertorios que han permitido el desplazamiento de los diferentes regimientos a caballo. Antes de abandonar Palacio de Gobierno realizarán desplazamiento por todo el patio de honor y el respectivo saludo y honores al Jefe de Estado y a los miembros de su familia. Recordemos que los miembros del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto tienen como sede principal el cuartel Barbones. Luego de cumplir sus funciones en Palacio de Gobierno ellos se dirigirán al cuartel Barbones para replegarse en este lugar donde descansan los corceles y también la sede de los miembros del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. Ha sido entonces en este con estas imágenes concluye este relevo a caballo que hemos estado apreciando imágenes en este momento desde la Plaza de Armas con lo que es el saludo que le brinda el público a estos miembros del Ejército Peruano miembros de la escolta presidencial. El presidente de la República desde la puerta principal de Palacio de Gobierno realiza el respectivo saludo a todo el público presente cientos de ellos le responden junto a su familia a su esposa la primera dama de la nación Nadine Heredia y a sus pequeños hijos Hilari, Naira y Samin han ingresado ya a Palacio de Gobierno De esta manera entonces vamos a apreciar un poco el saludo que realizan en la parte externa de Palacio de Gobierno en lo que se puede decir la Plaza de Armas aprovechan los asistentes a acercarse a los miembros del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto y a tomarse algunas fotografías para guardarlas en el recuerdo el vestuario tradicional de los miembros del Regimiento de Caballería también y como tienen el cuidado de sus corceles embellece esta exhibición el público presente entonces muy contentos ellos se acercan a los miembros del Regimiento de Caballería quienes continúan desplazándose por la Plaza de Armas ha sido entonces esta la transmisión desde Palacio de Gobierno en lo que ha sido el cambio de guardia el relevo a caballo que en esta oportunidad primer domingo de noviembre ha cortado con la participación del Presidente de la República Ollanta Humala Tazo y los miembros de su familia su esposa Nadine Heredia la Primera Dama de la Nación y sus tres pequeños hijos Hilari, Naira y Samin de esta manera entonces concluye esta transmisión desde Palacio de Gobierno adelante con la programación habitual de TV Perú